Música Te veo y me desato, eres gata y eres un pibón ¿Tienes, Chloe? No comprendo que andes con otro gato Bienvenidos a Burkina, otra vez, como veis, el fondo es distinto Y es que bueno, huyendo un poco del... ¿Cómo se dice esto? Elijo a Jaubilín, grupo, soy Vanessa Gracias, Vanessa Nos hemos venido al pueblo Y estoy en mi sitio, en los antiguos establos de la casa de mis suegros Y la verdad que os quiero enseñar una cosita, ya veréis En fin, he hecho el vídeo y la verdad que no soy un carajo Así que lo voy a repetir, bueno, aquí es donde está ya mi despacho Ya es tardecito, pero aquí es mi despacho Aquí, que es donde estaban antes los abrevaderos de las bestias En fin, en mi sitio, el abrevadero de la bestia Y entonces, lo que os enseñaba en el vídeo, que no se ve ahora, es esto ¿Vale? ¿Lo veis? Esto es un lagar Está aquí la... La piedra del contrapeso Este pedazo de vía No sé de qué siglo será, pero... Con esta pinta de cañonazo, debe ser del siglo VI Es un chiste para frikis Bueno Y entonces El... 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 El mosto Iba por un sumidero del lagar Y venía aquí Este agujero Aquí se ponía un cerillo Que son esos cestos de ahí fuera Se ponía un cerillo para recoger el ollejo y tal Y entonces Aquí se acogía el mosto Y como veis, todavía hay... Todavía hay barricas Y esto es una bodega de pueblo Como veis, es una bodega como Dios manda Con bota y tal Tan vinada La bota es tan vinada Y... Y aquí Las condiciones Para la conservación del vino y de los puros Pues se dan de forma natural Ya sabéis que la temperatura y la humedad son correlativas Aquí siempre la misma temperatura De forma natural Y la misma humedad Entonces los puros se conservan perfectamente Sin necesidad de humidor Pero aún así Yo tengo aquí Aunque no funciona Porque ya no funciona En humidor viejo de mi padre O sea El humidor funciona Lo que no funciona es el hidrómetro El hidrómetro está parado ya Vale ¿Lo veis? Aquí está El hidrómetro Y ahora va Este humidor Pues... Está currado ya Tiene como 40 años Y entonces lo que voy a hacer Es un unboxing Haber hecho una pequeña selección Y bueno Son un montón de puros Es que voy a tirar aquí demasiado rotulando Así que lo voy a hacer rápido Porque no creéis que todo lo que tengo aquí Es purria O sea No son cosas que no me voy a fumar Yo vengo mucho al purro Y además Soy el proveedor oficial De puros A mis amigos O sea que No solo fumo para mí Pero que además Muchos de mis amigos Fumadores de puros Pues me están empeando Con los brazos abiertos Y por momentos He llegado a sospechar Incluso Que solo me quieren por mis puros Pero bueno A ver Mira Lo que tengo Alguna cosa curiosa Alguna cosa buena Mira Esto No sé si lo es Esto Esto es una mierda Esto es Es una cosa De De Traje de la hipisía Hostia Y lo tengo metido aquí en la bolsa Porque A ver Amigos Los amigos de la mandanguita De las cositas De fumar De la tal No lo metáis En el humidor Con los puros Los puros Absorben Rápidamente Todos los olores Porque son muy horoscópicos Y horoscópicos Significa que absorben la humedad Y con la humedad Van los olores Entonces Esto Que no sé si algún día Tendré ébano Para fumármelo Para que lo veáis Son cigarros Con hierbas Entonces tú lo hueles Es una cosa De los chanquis Que a mí no me gusta Tú lo hueles Este huele a marmitaco Este huele a las lentejas De mi tía Alfonza Y este huele a la carbonara A la armoniza Con mucha albaca Entonces no sé si algún día me lo sumaré Pero Si lo metéis en el humidor Con el resto Para que esté en buenas condiciones Recordad Aislar los olores Del resto Porque si no Al final Todo lo que tengáis ahí Va a oler a lo que tengáis Ya sean puros Con hierbas O hierbas Sin puros Ya A buen entendedor Un regalo De P. Martí de Franco Que es una panatela de Cino De las primeras Que es el alcalón de España Yo creo que eso Lo ha puesto él ahí A mano A la ventana Entonces es un cigarros Que fácilmente Tendrá No sé 20 25 años De la marca De la marca Cino De la marca De la marca Cino El celofán Ya ha marineado mucho El tabaco Ha estado bien conservado En buenas condiciones de humedad Y ha ido trabajando Ha ido trabajando Y perdiendo fortaleza Y echando Echando Ammoniaco Entonces se queda en el celofán Por eso lo tengo ahí Para fumar un día Este no creo que me lo fume Pero no porque no me guste Me gusta mucho Es porque ya no hay Es un envasador De Guillermo León Es un cigarro Que Que está buenísimo O sea Que es el cigarro Que él fuma Que Guillermo León fuma No el envasador Fuma la torna gorda Y Y la verdad es que está Está muy rico Y es un cigarro potente No es ninguna No es ninguna Cosa floja Es un cigarro potente Con mucho sabor Lleva un doble capote Tiene un capote Camerún Y la verdad es que Es un cigarro De un señor Que es una institución En el mundo del cigarro Y además lo hizo para él O sea Y es el que él fuma A diario Fuma siempre Este cigarro Este cigarro Mi amigo Perico Esto es una maravilla Este es el crédito También El primer crédito Que vino a España También hace 20 años 20 no Al cual 17 18 años Van el crédito El número 4 De Ernesto Pérez Carrillo De Ernesto Pérez Carrillo Antes de que Antes de que lo dejara Era el cigarro Que en Estados Unidos Se comercializaba Como la gloria cubana Que Ernesto Pérez Carrillo Es el propietario De la marca Para Bueno era el propietario De la marca Para Estados Unidos Antes de venderla A General Cigars Y La verdad es que Cuando vino a España A mí me encantó Me pareció un cierre Me pareció un pueblo Buenísimo Distinto Con muchísimo sabor Me pareció una cosa Vamos Muy rica Y lo apoyé bastante Y entonces Cuando al padre de Pedro Le dio un infarto Al pobre Bueno creo que ya está bien Ya de esto hace bastante Pero no es que el hombre está bien El médico Le dijo Que dejara de fumar Y Y él En vez de Hacer lo que hay que hacer En estos casos Que es claramente Cambiar de médico Pues dejó de fumar Y me ha aparecido Pedro Con Con dos cajas Del crédito De este Del número cuatro Y del Del torpedo Que yo me he ido fumando Convenientemente Y también he repartido algunas Entre gente entendida Pues tengo Claro Esto es buenísimo Tengo un coiba Esto es un coiba Espléndido Lo voy a sacar del celofán Porque Es que tiene tela Bueno No, yo no puedo sacar del celofán Ay, qué mierda Ay, bueno, no puedo sacar del celofán Es que es una mierda Mira ¿Veis? Coiba Son tan capullos Es un coiba falso Pero lo tengo aquí porque es simpático Son tan capullos A ver cómo tengo las uñas Que luego mi mujer me echa la bronca Bueno, es que aquí en el pueblo se sucia de seguida Pero va Qué mierda A ver No sé si lo veis Que han falsificado El coiba El coiba espléndido Que es el cigarro más falsificado del mundo Y en la anilla Le han puesto Coiba República Dominicana Falso auténtico Como dicen en Como dicen en En esto En Turquía En el zoco Mira Falso auténtico Bueno Matilde Matilde de los Seijas De los Seijas Esto es un cigarrazo Esto es un cigarrazo Yo me fumé el primero Que me lo dio él José Seijas En la noche de blanco En Santiago La primera vez que lo probé En el año 2014 O el año 2015 Ya no Es bueno Y Sensacional Buenísimo Este va a morir esta noche Seguro Seguro Le está esperando un señor Gusto en Churchill Leitauer Robusto Tremendo El bolívar De 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 la casa de la Habano Que me regaló Víctor De buenos humos Aquí lo tengo Esperando su momento Que llegará Claro Consiguiera Esto Va a venir a España Ya lo veréis Estoy haciendo fuerza Para que la España Esto está que te mueres Muy rico Bueno yo lo tengo aquí Si alguien lo quiere probar Que diga yo Tengo más de uno Tengo más de Madrid ¿Qué más? A ver Para que veáis Que no solo tengo Currias Mira Veganzina Barley Señor cigarro Esto es para los listos Que dicen que vea A fin de su cigarro suave Buenísimo No solo me suave Se me teme a estar Buenísimo Más cosas A ver Bueno Este es un cigarro Que me mandó Un dominicano Que quería comercializarlo Es una maquila Que hace la General Cigars En verdad Para un señor Como si lo veis Vierta Porque tiene mucho interés Tutankamón Es un faraón Se llama Faraones Tutankamón Es un cigarro dominicano Muy corriente De capa tonérica Y quería ver Si lo traía a España Y entonces me dijo Te mando unas pruebas Y tal Y me dices Que opinas Javier Blanco ¿No es? Urgoiti Por favor Urgoiti Este lo hice yo En un seminario De rolling De General Cigars General Cigars de Americana Que me invitó Escandinave al tobaco En un día De hacerte aquí En Cigarro En los muslos Me lo hice yo En los muslos En los muslos Me lo hice Pero no Estos Yo se lo agradezco mucho Que me quiera subir la moral Pero no Pero no No Venga va El último va Voy a sacar el último Buen saco Este Este que es especial Este es muy especial Fernando León Edición Lo acaba de decir Arroz Bueno Tranqui Tranqui Le dije A Juanqui Esa no es manera De jugar Al futbolín No vale No vale No vale No vale No vale Es la miseria De la España Cañín No vale No vale Nofte No vale Gracias por ver el video